Hola, ¿qué tal? Soy Elena Fernández, realizo la labor de prescripción en ingenierías y segmento Hellcare dentro del área comercial de Simón. Mi nombre es Nilvia Ruiz y me dedico al área de calidad en Simón. Me llamo Rosa Murcia y yo me dedico a gestionar todo lo que es el ecosistema web de Simón y también los contenidos digitales de la empresa. Me llamo Goretti Marín, trabajo en Simón en el departamento de compras, soy buyer specialist. Mi nombre es Carolina Fernández y soy responsable de producto en Switzerland Sockets en Simón. La presencia femenina siempre es buena en las industrias ya que fomenta la eficacia, la efectividad y aportan un mayor valor agregado a la organización. Hoy en día hay muchísimas carreras en las que se pueden sentir atraídas y que les pueda gustar. Además, hay muchos más referentes femeninos en el sector, con lo cual haremos que haya muchísima más diversidad dentro de las empresas. Y cuando empecé pues había muy pocas chicas, sobre todo en el tema de ingeniería y así a nivel electrónica. En entornos industriales es mínimo y tenemos que potenciarlo de diferentes maneras, con este proyecto, con planes de igualdad, etc. La apuesta de Simón por las mujeres es una apuesta clara y decidida. El STEM Women Talent Program es un reflejo de ello. Este programa, especialmente dirigido y diseñado a mujeres universitarias recién graduadas y estudiantes de posgrado, quiere ser un reflejo de esta sociedad, de esa incorporación del talento a nuestra compañía. Para ello, Simón ha diseñado un programa de 12 meses, donde las jóvenes universitarias que se quieran incorporar a Simón desarrollarán prácticas en tres áreas STEM, siempre acompañadas con una mentora interna que las asesorarán. El día que no distingamos entre hombres y mujeres en el ámbito STEM, será el día en el que el cambio ya se habrá producido.